Hola soy Carmen y te doy la bienvenida a otro vídeo de mi canal Scrapbook y Fiestas. En el vídeo de hoy les traigo otro cake topper pero esta vez con la técnica de movimiento donde una de las piezas se desplaza en el topper. Espero que te sea de utilidad y cualquier duda déjamelo en los comentarios que con gusto te responderé. El topper va a ser circular por lo que trazo un elipse y con la herramienta de transformación le doy la medida de 14 centímetros por cada lado. A este círculo le hago un desplazamiento interno de 1.5 centímetros. Para hacer la ranura del movimiento de la pieza voy a hacer otro desplazamiento interno de este círculo y voy a hacer un corte para que me quede solo una pequeña pieza. ¡Gracias! 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 El texto Miguel quiero darle una forma curva, como el círculo. Voy a copiar el círculo original que tengo y con él voy a trabajar. Al hacer doble clic sobre el texto aparece una cruz negra que al arrastrarla sobre la curva adquiere la forma de la curva. Y ya aquí le movemos según el tamaño que querramos. Le doy un color tentativo a cada uno de los trazos de las letras y los números, pero como os digo, solo a veces por el momento tentativo. Ahora voy a hacer las capas de cada una de las piezas para formar las diferentes capas del topper. Si cuando intentan hacer el desplazamiento de alguna de las imágenes PNG y les aparece un cuadro alrededor, significa que esta imagen todavía tiene un fondo. Entonces hay que hacer un trazado para quitar ese fondo y es el que hacemos utilizando la herramienta Trazar. ¡Gracias! 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 Voy a colocar unas piezas rectangulares aquí en la parte inferior del topper para que sirvan para ocultar el soporte. ¡Gracias! 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 Ya he terminado el topper, siempre hago una copia que dejo a un lado para poder medir cuando lo vaya a ensamblar. Y ahora voy a empezar a cortar las piezas según los colores. Y ahora una vez que lo tenga todo cortado, lo paso a ensamblar. Aquí les dejo el link para que vean cómo corto cartulinas de diferente gramaje a la vez y también cartulinas de diferente textura para no demorarme tanto en el proceso. Ya tengo cortadas todas las piezas del topper y ahora vamos a pasar con el ensamblaje. Para ir adelantando, fui pegando, por ejemplo, las letras azules que corté en una cartulina diamantada. Las fui pegando ya sobre el fondo blanco y el fondo negro. Aquí directamente las pegué con pegamento, no utilicé cinta doble cara, o sea, no tienen relieve. Y también fui colocando las letras del nombre y los números. Este que era el signo más, que lo iba a hacer en rosa, al final decidí hacerlo en color amarillo. Y ahora voy a colocar el sistema para darle movimiento a la botella que había diseñado. Para hacer la técnica del movimiento del topper, pueden utilizar una moneda. Yo en este caso utilicé un botón porque necesito que sea una pieza muy pequeña por el ancho que tiene mi topper. Corté unos pedazos de fuami que fue los que utilicé para dar volumen y lo voy a colocar en esta parte de abajo para que ruede de esta manera. En la parte de abajo de esta pieza coloqué también fuami y lo pegué con silicón caliente. Puedo usar también cinta doble cara, pero preferí usar ahora el fuami con el silicón caliente. En esta parte cercana a la ranura coloqué las piezas de fuami muy pegadas a donde va a estar el sistema de movimiento para que el botón tenga un topper hasta donde llegar. Ahora, antes de pegar aquí la botella que es la que va a hacer el movimiento, voy a pegar esta pieza que habíamos cortado como decoración para pegarla aquí. Esta la voy a pegar directamente con pegamento blanco. Y ahora, utilizando el silicón caliente, voy a hacer un punto de pegamento aquí. Ahora, antes de pegar todas las piezas que van por encima del topper, voy a pegar la capa de abajo, que es la azul. Y en esta parte no voy a aplicar pegamento, solamente en donde tengo las piezas de fuami. ¡Suscríbete al canal! Ya le coloqué el fuami por la parte posterior a los números y a la palabra experiencia. Y al nombre de Miguel le coloqué unos puntos de cinta doble cara, pero que son mucho más gruesos para darle más volumen. Antes de continuar, voy a colocar aquí la capa negra y aquí voy a colocar unos palos para sostener el tope. Los soportes que voy a colocar son unos popotes de fiesta que lo voy a presionar en un extremo para que quede plano y sea más fácil colocar y del otro extremo igual. Y a esta parte le voy a colocar el tope. Y a esta parte le voy a colocar fuami para darle volumen. Y ahora, sobre esta capa azul, voy a colocar la capa negra. Espero que este video les sea de utilidad y que apliquen esta técnica en sus proyectos. Lindo día y gracias por ver el video hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!